Yo creo que el trabajo que se hace en Naciones Unidas, en los órganos de tratados en general y en particular el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es un trabajo, yo creo que, de una gran relevancia. La Convención ha jugado un papel extraordinario a lo largo de todos estos años. El año próximo la Convención cumple 40 años y cuando uno compara a lo largo de 40 años, yo creo que realmente hay mucho trabajo que se ha hecho. A lo largo de 40 años de la Convención y después que han pasado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, cuando uno analiza, ciertamente yo creo que ha habido avances, y no se pueden desconocer, avances sobre todo en visibilización de la importancia de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Estamos a 25 años de la adopción, de la realización de la conferencia de Viena sobre derechos humanos que dejó expresamente que los derechos de las mujeres eran derechos humanos o son derechos humanos. Este ha sido un suceso muy importante para nosotras las mujeres en el año también del 70 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, de la declaración. Y cuando se analiza el impacto, yo creo que sí, que hay un impacto positivo, que la posición de las mujeres en todas las sociedades asciende, la posición de las mujeres se empodera, como se suele decir. Es decir, tenemos mujeres que acceden más a la escuela, que se mantienen más en las escuelas, mujeres y niñas, que llegan más a las universidades, que tienen un buen rendimiento escolar. Hay mujeres en muchos lugares del mundo que van ascendiendo más en el mundo del empleo y se van internando cada vez más también en ámbitos no tradicionales del empleo. Mujeres que también acceden más a los cargos públicos y sobre todo de las políticas públicas, a los parlamentos, quizás un poquito menos, pero también en los gobiernos, en los poderes ejecutivos de los gobiernos. Es decir, yo creo que hay un panorama que puede ser alentador, es decir, que creo que estamos en una buena ruta, pero se marcha lento. La marcha no es suficientemente rápida y existen muchos obstáculos todavía, que son sobre todo de temas de estereotipos. La sociedad sigue todavía, incluso en los países en que avanzan más, encargando a las mujeres de todo lo que es el cuidado de los niños, de los ancianos, las personas con discapacidad, y hay muchos países del mundo en que todavía esos avances están también permeados de prácticas perjudiciales que afectan a las mujeres, dígase esto los matrimonios infantiles, embarazos precoces, falta de atención y reconocimiento y atención en servicios a los derechos de salud sexual y reproductiva. Creo que quedan todavía muchos obstáculos en muchos ámbitos. Gracias por ver el video.